Ya hemos hablado sobre los neumáticos de papel e incluso hemos mutilado algunos en la sierra Hoy día vamos a hablar específicamente sobre la construcción de los neumáticos o cubiertas La historia del mountain bike a lo largo de los años nos da claras pistas de que estamos apuntando a andar con cada vez menos presión en nuestros neumáticos Evolucionamos de llantas estrechas con neumáticos delgados a llantas anchas con neumáticos de cada vez mayor volumen y grosor Por si esto fuera poco, con los sistemas tubeless podemos andar con menos presión que nunca Y no vamos a hablar de los sistemas tipo Cushcore aún Los ciclistas de la vieja escuela podrían corroborar aquí mismo que pedalear en los primeros años del mountain bike con presiones por debajo de los 40 PSI Era una pésima idea Básicamente estas altas presiones eran lo único que mantenía la forma del neumático Y sin ellas los llantazos, las deformaciones y los pinchazos habrían sido múltiples en cada bajada Hoy en día, en cambio, nos vemos atormentados por múltiples tecnologías en la construcción de los neumáticos Que van desde los más blandos y livianos hasta los más firmes y pesados FRC, EDC, Snake Skin, Super Gravity, EXO, Double Down, DH y Casing Son algunas de las denominaciones de cada marca para sus hermosos neumáticos y sus distintas tecnologías Que más que ayudarnos, nos marean Simplificando todo esto, y a grandes rasgos Para una bicicleta de montaña se puede optar por tres tipos de construcciones de neumáticos Livianos y deformables Notas livianos y firmes O pesados y muy firmes Si algo tienen estas tres características es que se pueden diferenciar claramente por el peso Un neumático liviano y deformable es el equivalente al que viene en las bicicletas de serie Es una denominación EXO en este neumático y pesa alrededor de los 900 gramos en Aro 27.5 Que es el que vamos a ocupar en este test Este neumático cae directamente en la categoría de papel La carcasa del neumático es de construcción simple y la protección EXO no agrega gran soporte a las paredes del neumático Para mantener un peso bajo, vienen construidos en talón de Kevlar Que es fácil de identificar ya que son los neumáticos que vienen más doblados que camisa nueva Un neumático no tan liviano pero firme es algo que rara vez vamos a encontrar en una bicicleta de serie Y ya va pesando alrededor de 1100 gramos En este caso se llama Double Down Y nos quiere decir que la carcasa del neumático es doble Y las paredes del neumático tienen un refuerzo extra Que le entrega mayor estabilidad y firmeza A costa de más peso pero no tanto Ya que sigues teniendo talón de Kevlar En el extremo más pesado con alrededor de 1300 gramos Tenemos el DH Casing Lo más pesado y firme que puedes encontrar prácticamente en el mercado El talón es de alambre de acero Así que jamás lo verás doblado en una tienda Conociendo la teoría detrás de los distintos tipos de construcción Vamos a hacer algunos tests Esta definitivamente hizo algo Este neumático es un EXO Entonces 30 28 26 24 Lo escuché hacer algo pero No molesto 22 20 23 Algo está como inestable 18 16 14 14 Un clásico Esa ya estuvo brutal 12 12 12 18 22 14 16 19 18 ¡Gusto! ¿Está bien? Este neumático es un double down que iría siendo un endurero más firme 30 28 Ahí lo caí arriba Se sintió, se cachó, no escuché ni una derrapada ¡No! ¡25! ¡Shit! Tiene que ser un test científico 28 27 26 24 24 20 18 25 Te podías abrir todavía más acá Sí Porque estáis cayendo arriba En la curva te estáis cerrando un poco En esta Aquí abajo 16 Aquí se supone que ya no aguanta Aquí se supone que ya no aguanta 14 Esto ya es inaguantable ¡Opa! 12 PSI 12 PSI 10 PSI 8 PSI a los fatbikes 8 8 8 Es andar en la arena Ahhhh ¡Ja, ja, ja, ja! Ja, 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 ja! La de que ajo En las dos curvas Sí ¿Y voto la tex o no voto la tex? No voto, wey No voto, wey No voto nada, wey Oh, está rico el neumático Cuando le puse la combinación dije que esta es y este es el ultimo que vamos a montar hoy dia que iria haciendo un neumatico de descenso esto es mas por reciclaje que por cualquier otra cosa nunca viste a nadie hacer esto pero debe funcionar ahi te va el liquido bien, vamos que se puede bien 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 muy bien 20 28 26 24 22 me tiene bastante tranquilo este neumatico 20 18 16 que tal? todo bien y tu? se que eran bacanes los peralti que estan bacanes ahi senti algo pero fue muy suavecito 14 siento que se mueve pero no se da vuelta 12 12 sigue siendo suave aunque mis curvas tambien estan mas suave voy a tratar de darle 10 se va pero no da ni susto que se vaya cuando hay derecho no se siente nadie no se estable 8 8 se siente pero no desestabiliza 6 6 6 6 esta es presion fatbike 5 veamos que pasa se fue, se fue, se fue se fue ya era hora guapo ya vamos a hacerle honore a las gordas las fatbikes 5 ya no sale aire 4 se fue una curva suave no la aguanto es demasiado poco lo bueno del exo es que se puede agarrar a la mochila asi que va a ir ahí colgando estoy cansadisima si bien el test mostraba un solo peralte la toma de vuelo para entrar con velocidad era una linea que incluía un salto un peralte hacia el otro lado y el peralte en cuestión que era donde mas presion se le hacía a la bicicleta luego de haber pasado decenas de veces por ahí con cada neumatico puedo concluir rápidamente y sin lugar a dudas que a mayor peso mayor estabilidad en esta curva en particular el exo se empezaba a sentir inestable a los 20 psi doblándose a los 14 y dejando de hacer pruebas a los 12 psi por falta de estabilidad para hacer la linea completa los double down se sintieron inestables a los 16 psi doblándose a los 12 y dejando de hacer pruebas a los 8 los dh casing empezaron a sentirse inestable a los 14 psi doblándose a los 6 y dejando de hacer pruebas a los 4 porque ya casi no tenían aire el hecho de que un neumático mantenga su forma implica varias cosas en términos de sensaciones arriba de la bicicleta con un exo vamos a tener que rodar con más presión que con cualquier otro neumático del test para mantener la estabilidad y evitar los llantazos más presión se traduce en un andar más duro y por ende una menor superficie de contacto con el piso lo que quiere decir menos agarre con un double down podremos bajar la presión unos pocos psi extras el neumático se va a adaptar mejor al terreno y por lo mismo mantendrá un área de contacto mayor con el piso y esto se traduce en más agarre con el dh casing tendremos el mayor rango de presiones disponibles para adaptar nuestra bicicleta a cada terreno probablemente antes de sentir inestabilidad con este neumático vas a estar más preocupado de tener la presión suficiente para no destruir tus llantas con las rocas creo que la construcción de los neumáticos es un tema importante sobre el cual vale la pena aprender un poco antes de gastar dinero en un neumático ya que hoy cada vez le metemos menos presión a estas cosas y nos estamos fiando más de su construcción para que nos den estabilidad nos atajen en cada curva y sean capaces de aguantar el rigor de la montaña si me preguntan a mí la combinación que más me gustó para mi bicicleta de enduro fue liviano y deformable en la rueda delantera y no tan deformable y firme en la rueda trasera esto se traduce en un exo adelante y un double down atrás la rueda delantera normalmente no se ve sometida a fuerzas tan brutales así que se puede ahorrar peso sin comprometer mucho el andar de la bicicleta y el double down en la rueda trasera entregada muy buen soporte y estabilidad a cambio de subir un poco el peso que en mi opinión es un sacrificio justo a cambio de tener mejores sensaciones arriba de la bicicleta esto fue un resumen muy simplificado sobre la construcción no me puedo alejar del la construcción de cada cubierta podemos pasar horas hablando sobre los TPI o hilos por pulgada los refuerzos que le ponen a las paredes de los neumáticos pero al fin y al cabo estos datos lo que hacen es darnos sensaciones arriba de la bicicleta así que este vídeo preferí mantenerlo simple y contarles más o menos cómo se sentía cada tipo de neumático si te gustó este vídeo dame un like si tienes algún amigo que quiera aprender sobre este tema compárteselo y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo nos vemos en el cerro